Y para mi linda, mi linda, a la ensalada, ¿cómo lo baila, cómo lo baila? Señorita mía, dulce compañera, señorita mía, dulce compañera Tú sabes la pena de esta prisionera Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Eso, eso, eso El día de hoy brindarás Desde mis pupilas, se llenó que brota Desde mis pupilas, son las que has dejado apretar Desde tu partida, son las que has dejado apretar Desde tu partida Y para ti, madre chica linda Un puerto cariño Mi linda, mi linda Mi linda Sirenita mía, doce compañera Sirenita mía, doce compañera Nuestra bella, nuestra prisionera Nuestra prisionera, nuestra prisionera Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Es lo que brota desde mis pupilas Es lo que brota desde mis pupilas Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo Nuestra prisionera va a brindar y que se está muriendo ¡Gracias!